¿Entonces ellos son los demonios responsables de esto? ¡Perdóneme! ¿Qué? ¿Es todo? Ustedes no pueden impartir justicia. ¡Cuidado! Si tuvieras más carne, serías mi desayuno. Ese derecho me pertenece a mí. Y solo a mí. ¿Quién es este niño? Dardagnan, Su Majestad. Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros. El señor Atos irá primero. El señor Portos después y Aramis al final. Disculpe, señor. Somos todos contra el mundo. Eres muy arrogante. ¿Lo sabías? Ese es mi encanto. Estudia su completo servicio, Majestad. Me llamo Charles Dardagnan. Conocí bien a tu padre. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? Desde que era un niño soñaba con ser un mosquetero. Te unirás a los cadetes. Y quizá un día seas mosquetero. Son siete y nosotros tres. Yo veo que somos cuatro. Y si mejor lo matas, es muy molesto. La rivalidad entre nuestras tropas es ridícula. Controla a tus soldados y yo controlaré a los míos. Milady, ¿algún inconveniente? Muerto y enterrado. No podemos permitir eso. Él es inocente. ¿Quieres que le declare la guerra a los protestantes? ¡Miradour! ¿Inglaterra? El cardenal hará todo para derrocar a la reina. ¿Para quién trabaja, madame? Para el diablo, probablemente. ¡Miradour! 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 Gracias por ver el video.